Luis Carvajalino, bienvenido a nuestra mesa de trabajo aquí en Hoy en Día. Su estado civil, no el sentimental, el matrimonial, sino el político. ¿En qué estamos? Lidero el Movimiento Significativo de Ciudadanos por una Cartagena en Paz, que estamos trabajando duro para poder consolidar el proyecto con el que aspiramos a presentarnos antes del 29 de julio. Tenemos que tomar unas decisiones, hay temas en el Consejo Nacional Electoral, hay temas políticos que hay que manejar. Y bueno, hemos ido consolidando a través de los medios y a través de estar en los barrios y conociendo gente. Y hemos llegado a un punto tal donde entendí que hay que unir a la ciudad de Cartagena. Entonces, actualmente Cartagena en Paz significa unir a Cartagena para poder trabajar y lograr reconstruir, transformar y la ciudad que necesita volver a recuperar el derecho a soñar. ¿Quiénes están detrás de Mr. Carvajalino a través de este Movimiento Significativo? Tenemos empresarios, hay comunidades que fueron los que me propusieron para que pudiera estudiar la viabilidad de aspirar a la alcaldía de Cartagena. Tenemos líderes sociales, perdón, tenemos entidades que trabajan mucho por el bienestar de las comunidades y entre todos nos agrupamos para poder presentar una propuesta desde el punto de vista empresarial, personas que no tenemos que ver ningún vínculo con el distrito para poder llegar y fortalecer esta ciudad y hacerle un gran aporte, desde cualquier punto. Pero tenemos claro que en esta campaña hacia la alcaldía del 2024, desde el 2023 vamos a hacer un gran aporte a la ciudad de Cartagena. Mr. Carvajalino, ¿qué es la calle de las damas? Ah, el acuerdo de la calle de las damas, muy bien. Mira, es algo muy importante. Cuando hablamos de unión, nos dimos cuenta que en los porcentajes que manejamos como precandidatos, si nos uníamos y trazábamos unos conceptos verdaderamente de unidad, respetando cada integrante que hay, comenzó a hacerse un llamado entre todos a todos esos precandidatos independientes, alternativos que consideraban que le pueden hacer un servicio a la ciudad a través de la unión. Inicialmente fuimos siete, después estuvimos diez, hoy somos doces. O sea que el acuerdo de la calle de las damas ha ido creciendo y se convierte en una fuerza política que puede contribuir hoy a aspirar a poner su propio alcalde, que es la intención que tenemos, y que estamos trabajando por el bienestar de la ciudad entre los que nos consideramos alternativos e independientes. Muy buen acuerdo, muy buen acuerdo. Bueno, ¿y cuándo se define o se decanta este acuerdo, que usted dice ya tiene más de diez integrantes, diez caras visibles, con una única candidatura, si es que así lo han pensado? Sí, claro, es que el acuerdo de la calle de las damas dice que todos tienen que seguir trabajando sus movimientos, inscribirse, seguimos trabajando fuertemente como si mañana fuera el último día, porque de eso se trata. O sea, unir fuerzas en la manera en que uno de ellos sobresalga a las encuestas y otras cuestiones que tenemos privadas es el que va a permitir a ese aspirante estar apoyado por todos nosotros y los demás tenemos que tener la humildad y entender de que Cartagena necesita un cambio y eso se logra a través de la unión y unidos por una sola causa, o sea, transformar la nueva alcaldía de la ciudad de Cartagena con el acuerdo de la calle de las damas. Bien, hablando de esas necesidades de Cartagena, que obviamente ya está sobrediagnosticada, ya sabemos cuáles son los padecimientos, las adolescencias de esta ciudad como patrimonio, como lugar para vivir, como lugar para vacacionar, como lugar para trabajar, para generar empleo, negocios, etc. ¿Cuál es justamente la estrategia y en su visión cuál es a lo que debería apuntarle esta ciudad para poder superar todos estos problemas? El nuevo alcalde de la ciudad de Cartagena, le toca o le toca intervenir a Cartagena. Miren, entre la propuesta que nosotros tenemos, está claro que Cartagena es una ciudad mal educada. Miren hoy el tema de hoy, y no porque queramos serlo o porque se lo propongan, es porque no existen los medios de poder estar educados. Pero no es la mala educación de las personas que no pueden ingresar al colegio, porque es que cuidado y los que van a los colegios y a las universidades son los más mal educados. Porque Cartagena perdió todo concepto de educación y tenemos que volver a reconstruir, transformar y fortalecer esta ciudad en materia de educación, porque es que ahí está todo. Miren, no es que la educación, la educación lo transforma absolutamente todo desde cualquier ámbito. La movilidad, el comportamiento ciudadano, la convivencia, la educación como tal. Miren, yo miraba el tema de los maestros de la ciudad de Cartagena y a mí me preguntaban que qué haría yo para trabajar los maestros de la ciudad de Cartagena. Yo le decía, la salud física y la salud mental. Un maestro tiene que llegar a dar clase de una manera tranquila y satisfactoria, que su hogar todo está bien. Entonces, esto comienza desde la cabeza que va a dar educación en su casa. Y los que salimos a la calle y nos profesionalizamos y llegamos a servir, también somos mal educados. La educación se perdió en todo concepto. La falta de respeto, la falta de respeto a la autoridad, la falta de control en la autoridad. Hay que tomar el control de la ciudad de Cartagena. Bueno, pero la gran pregunta entonces es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra recuperar esa autoridad? ¿Cómo se logra que en Cabo Agar haya una buena educación? Lo primero, un alcalde transparente, honesto, que entienda que tiene que servirle a la ciudad. Eso es lo primero. Si el alcalde entiende eso y se da el verdadero concepto político, que es servir sin esperar nada a cambio, ahí está el primer cambio. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a servirle a la ciudad, tú estás dispuesto a darlo todo. Mira, yo veo a Cartagena con tres gerencias. Una gerencia social, donde meto los 39 aspectos en que hay que educar a la ciudad de Cartagena. Una gerencia administrativa y financiera que cuide y que proteja y blinde todos los recursos para poder invertir en infraestructura en la ciudad. Y Cartagena, la ciudad de los eventos, que es lo que la gente no se ha dado cuenta. Hay tantos eventos, hay una desorganización absoluta, que existe el atropello del atropello del que atropella por encima del atropello. Y entonces vivimos en una ciudad de completa violencia, aún hablando de prosperidad. Entonces es mirar gerencialmente, pero con una honestidad clara y transparente, para poderle servir a la ciudad de Cartagena. Bueno, buenos días, Mr. Carvajalino. A mí me gustan las preguntas concretas y los planteamientos concretos. Lo invito a que nos comparta a los cartageneros. Tres problemas que considere principales y tres propuestas muy puntuales que aproximen a la ciudad esas soluciones para esos problemas. La primera es el tema de la educación. O sea, yo veo que el solo saludar a una persona, decirle buenos días, cambia todo. Nada más con decirle buenos días. La educación. Hay que fortalecer el sector de la educación, tanto preescolar, primaria, bachillerato y universitaria. Tenemos que llevar las universidades a los barrios. O sea, tenemos que hacer que toda la ciudad entre en un proceso de educación permanente. Tenemos que mejorar la condición de todas las instituciones educativas. Yo que he ido estando y mirándola, da dolor, da vergüenza entrar a una institución educativa. Y hay que hacer y pensar en Cartagena, la ciudad bilingüe. O sea, tenemos que obligar a toda Cartagena a hablar el inglés. Somos una ciudad turística y tenemos que, a través de la habilidad del inglés, permitirle generar mejores ingresos. La seguridad. La seguridad es totalmente lo más importante. La participación de la ciudadanía en temas de seguridad tiene que convertirse el mejor aliado. fortalecer los consejos comunitarios, la Junta de Acción Comunal y crear todos estos organismos de participación ciudadana en materia de seguridad para que sean aportantes a las autoridades y puedan contribuirle a través del respeto, unirse por el bienestar de la ciudad. Y la productividad. Si no hay generación de empleo, no podemos pensar en que puede haber paz. Hace poquito tocaba el tema de Pricemar. Y entonces muchos entendían de que en la zona norte, en los 14 corregimientos, la gente de Pricemar, de los corregimientos no iban a comprar a Pricemar y estaban equivocados. Es una inversión de más de 25 mil millones de pesos que se fue. Es una inversión que generaba 600 manos de obra directa e indirecta, pero lo más importante es que 328 personas quedaban trabajando de la zona norte en Pricemar. Entonces son 328 empleos menos que de pronto ahí obligan a los padres a entrar en temas de inseguridad para poder mantener a la familia. Entonces el tercero es seguridad, generación de empleo. Y en eso tenemos claro cómo se hace ese tema. Bien, ahí está. Claro, entonces, educación, seguridad y generación de empleo. Quiero que para armar, diseñar y poner en práctica toda esta gestión que se vislumbra o que usted tiene planteada para su eventual gobierno a partir del próximo 1 de enero, se necesita un equipo. ¿Qué condiciones debe tener ese equipo que eventualmente lo acompañe o acompañe a un mandatario local justamente para gestionar la ciudad? Lo primero, que tienen que ser personas de Cartagena. Tenemos que hacer una convocatoria de personas expertas que tengan una excelente trayectoria de hojas de vida, que no correspondan a que si trabajaron en alguna otra entidad años atrás o no. Tiene que saber, tiene que ser de Cartagena y tiene que tener una excelente hoja de vida. Porque aquí en Cartagena hay con qué. Lo que pasa es que no le dan las oportunidades. Y estar libre de una manera de independencia que le permita generar ese desarrollo que queremos. Bien, tocando ese tema, quiero que hagamos rápidamente, señor Carvajalino, un rápido diagnóstico, diagnóstico no, evaluación más bien, de lo que fue o de lo que ha sido ya cerrando la alcaldía liderada por el alcalde William Dow. ¿Cuál es, si lo cree así, cuáles fueron sus máximos errores? Bueno, la comunicación en la ciudad es algo que hay que fortalecer. El diálogo social es muy importante en un manejo de una alcaldía. La relación con los demás, o sea, uno tiene que tener la capacidad de sentarse con todos porque uno no sabe quién te va a aportar en un momento determinado por el bienestar de la ciudad. Una transparencia absoluta en el manejo con todos los dirigentes nacionales, locales, con las clases políticas, con los gremios, con los consejos comunitarios, con las juntas de acciones comunales. Mucha relación, mucho trato. Eso es importante. Esa parte humana y ese respeto por el otro para mí es supremamente importante y es lo que yo propongo para la nueva alcaldía de Cartagena. ¿Y qué podría descatar, destacar del gobierno de Dow? Bueno, hay que destacar cosas interesantes. Hay un manejo en la protección de los recursos. Tenemos que esperar el final de la administración para poder mirar que sea cierto, realmente cierto eso que se habla de la protección de los recursos. Pero no solamente es protegerlos, es invertirlos, saber invertirlos. Porque es que no se puede ser el alcalde de la ciudad de Hierro, cierto, siempre pensando que uno va a hacer una cosa que protege algo pero que no hace. Entonces, para mí, el hacer está por encima del proteger. Entonces, eso es muy importante de esta administración. Vamos a revisarlo hasta cuando uno lo vea, hasta cuando uno lo chulee. No puedo decir que es cierto, pero si es así, sería algo interesante para la ciudad de Cartagena. Bueno, vamos orientados ahora a que nos cuente cuáles son las herramientas. Ya dijo qué pretende hacer, qué aspira a hacer por la ciudad. Ahora, ¿con qué lo va a hacer? Mr. Carvajalino, sabemos que la ciudad tiene un presupuesto definido, ¿cierto? Aparte de ese presupuesto, para todo su plan, para todo lo que tiene ideado, ¿de dónde jalonaría recursos y si ya ha pensado cuántos recursos y cuál sería la fuente, ¿de dónde los obtendría para traerlos a Cartagena para ser parte de las soluciones que usted plantea? Ok, mira, el presupuesto que le toca a la nueva alcaldía oscila entre los 10 y 12 billones de pesos para los próximos cuatro años. ¿Qué pasa cuando ya tú tienes unos presupuestos que están comprometidos, que son de carácter obligatorio, que no los puedes tocar, que son educación y salud? ¿Te corresponde a ti con tu equipo de gobierno tramitar, que es lo que en esta oportunidad no se hizo? No se hizo, ojo, ese dato te lo debí responder ahorita. Y es que tenemos la posibilidad de hacer trámites ante el gobierno nacional diferente a lo que corresponde a nuestros recursos y necesitaríamos, dentro de lo que nosotros vamos a proponer, 6 billones de pesos adicionales para poder invertir en obras de infraestructura. Nosotros estamos muy enfocados en todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, con el tema de la infraestructura, porque el resto de los recursos que tenemos para poder funcionar en materia de salud y en materia de educación están establecidos. Nosotros aspiramos a obtener 6 billones adicionales dentro del plan que vamos a presentar el 29 de julio, que debe estar estipulado, para poder aspirar a tener la cartagena que tenemos. Tenemos un atraso hoy de más de 40 años, pero en este último periodo de antemano ya tenemos 4 años de atraso en comparación con el resto de los municipios y de los distritos de Colombia, porque en este año las inversiones fueron escasas. Nosotros podemos contar con los dedos de la mano lo que sucedió. Me acuerdo cuando comenzaron a arreglar la avenida Santander, que fue cuando hacían los mayores alardes a las inversiones públicas. Esperemos que en estos 6 meses termine de acontecer algo en bienestar de la ciudad y nos motive a creer en que verdaderamente se puede trabajar de una manera transparente. Bueno, señor Carvajalino, yo quiero agradecerle que haya venido aquí. Hay muchos temas más por conversar. La campaña es larga, pero asimismo también corta, porque el tiempo corre rápido. Si sigue en esta carrera por la alcaldía, seguramente lo volveremos a tener en esas conversaciones, donde incluso vamos a ser mucho más fuertes en el sentido de esa gestión y de cómo se gestiona una ciudad tan compleja como esta, señor Carvajalino. Muchas gracias por estar aquí y un mensaje final para los contendores y asimismo a los electores sobre la responsabilidad que tienen de ofrecerse como candidatos idóneos para administrar una ciudad y los electores de que comprendan y que tengan conciencia de la responsabilidad que tienen en sus manos de elegir bien. Lo primero es que lo que estoy haciendo como empresario para servirle a la ciudad es para la gloria de Dios. Segundo, Dios sabe la pureza de mi intención y la generosidad que tengo con Él de poderle servir a la gente si me da ese privilegio de llegar a la alcaldía de Cartagena. Igualmente debe ser el mismo legado para cualquiera que esté aspirando. No podemos seguir engañando a la ciudad. Necesitamos una ciudad de la mano de Dios con personas que tengan hogar, familia, que sepan lo que duele. Y lo más importante que puedo decir que son cosas acertadas y de manera inmediata es que este programa que ustedes están haciendo llegue a todos los hogares de Cartagena porque Dios los escogió para que ustedes eduquen a una ciudad mal educada. Y les quiero decir, invítenme a hablar de educación, que me gustaría compartir bastante porque me llegó en el alma lo que escuché aquí hoy. Y si Dios los escogió a ustedes para eso, que no sea simplemente un programa de televisión, sino el medio para poder salvar a Cartagena sin necesidad de ser alcalde. Señor Carvalho, una pregunta rapidita, con una respuesta rapidita. ¿Cómo va usted a ganarse la confianza y credibilidad del pueblo cartaginero para que voten a su favor, ya que somos un pueblo herido políticamente? La señora Erika Arevalo. Le hace la pregunta. Porque es que todos los que me conocen saben que soy servidor social. Nunca he esperado nada a cambio. Tengo un prestigio. La gente me respeta porque sabe que he trabajado por ellos, para ellos, para las comunidades. Tengo muchas obras que mostrar que me nacen del alma. Nadie nunca me ha obligado, me lo ha pedido. Y estoy seguro que si pregunta y averigua por mí, va a saber de que tiene una persona honesta que le va a servir a Cartagena porque no necesita robarse un peso.